Nunca, tal vez, muy importantes. ¡Añón! Hola, mis chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo video conmigo, con Hanna, tu coreana favorita. El día de hoy les voy a compartir unos súper tips, 10 hábitos que no debes hacer para cuidar tu piel. Muchas veces hacemos pensando que nos va a mejorar, que nos va a ayudar a tener una bonita piel, pero a lo contrario, no, nos estamos dañando. En verdad, estamos viviendo en un tiempo, en una era, donde podemos encontrar muchísimas informaciones en internet, pero también es muy fácil de encontrarnos informaciones falsas, incorrectas. Así que con este video chequea si tal vez estabas haciendo alguno de estos hábitos sin darte cuenta, pensando que te iba a mejorar, ayudar a tener una mejor piel, pero a lo contrario, no te está ayudando. Pero tampoco no te preocupes, nunca es tarde para mejorar y corregir. Así que quédate hasta el final de este video con Hanna, tu coreana favorita. El número uno es que no te desmaquillas correctamente. Ya saben que la doble limpieza facial es súper, súper importante. Ya ni hablar, esto es obvio, pero me doy cuenta también como yo tengo mi marca de cosméticos, de belleza, Le Coreane, tengo muchas oportunidades de escuchar sus comentarios, sus opiniones de nuestros clientes. Y ahí me he dado cuenta que muchas personas no tienen el hábito, la costumbre de hacerse una doble limpieza. Muchos piensan que una vez te lavas la cara, ya es suficiente. Créanme que por algo existe la doble limpieza, el double cleansing. Por ejemplo, aquí en Corea, que todos somos fans, fanáticos, adictos del skin care, el cuidado facial, hombres, mujeres, niños, grandes, mayores, todos se lavan el rostro por dos veces. Es como una tradición. Y se preguntarán, ¿pero por qué? No es suficiente con una vez. Es como realizar una limpieza general. Aunque no se ve, siempre hay restos del maquillaje, suciedades acumuladas que quedan en el rostro. Así que recuerden que siempre tienen que realizar la doble limpieza facial. Lo recomendable es combinar dos productos de diferente base, una de base oleosa y otra de base acosa. Una vez que me enjuago el rostro, empiezo la segunda limpieza con otro producto, que generalmente es un limpiador en espuma, un cleansing foam, y quedo con el rostro totalmente limpio. Y por si acaso, la limpieza facial tiene que ser mañana y noche. En las mañanas también es muy importante. El segundo error que tal vez estás cometiendo para tu piel es que utilizas demasiados productos. Me dirán, ¿eh? ¿Pero no es que es mejor usar más que menos? ¿No es cuanto más mejor? ¡Tan! No. Siempre les digo, todo moderado, todo balanceado. Si usas demasiados productos, la piel no puede absorber todos los nutrientes, todos los activos de los productos, y es un gran motivo que tapa los poros y ahí se acumula el sebo, las impurezas, por fin causa el acné, los granitos, problemas en la piel. Necesito, ¿adivinan qué? Es que no tomas suficiente agua. Pausen el video y vayan a traerse un vaso de agua. Es algo tan ya conocido, obvio, que es muy importante tomar bastante agua para tu piel. Si no tomas suficiente agua, te deshidratas y obviamente eso se refleja en la piel también. Pero algo que tienes que chequear es si estás tomando agua pura o estás reemplazando tal vez con otras bebidas, porque sí lo he visto bastante, que me dicen, no, pero yo sí tomo bastante agua, siempre estoy hidratada, hidratado. Y están tomando su Coca-Cola, su café, su chocolatada. No, no, no. Tiene que ser agua. Obviamente ni hablar de estas gaseosas o jugos que contiene bastante azúcar y obviamente no va a ser bueno para la piel ni para la salud. Por ejemplo, muchas personas toman té que no contiene azúcar y es bueno para la salud y piensan que es suficiente, que están hidratados. Pero lo que tienen que tener mucho cuidado, yo también, porque yo sí tomo bastante té, es que el té no puede reemplazar el agua. En la mayoría de los casos, los tés contienen cafeína y eso nos deshidrata. Así que si eres una persona que toma bastante té, trata de tomar más agua, porque te estás deshidratando. El número cuatro es algo para mí, que me digo a mí misma. No duermes suficiente. No tengo palabras. El cansancio y el estrés es una de las causas principales del acné. Eso muchos ya lo sabemos. Así que hay que tratar, yo también, de dormir un poquito más, de descansar lo suficiente. Es algo que yo también trato muchísimo y debo tratar más, pero es muy complicado. En mi caso, yo duermo muy tarde, mínimo a la una de la mañana, dos de la mañana y es malo, malísimo, yo lo sé. Pero últimamente estoy tratando de dormir. Como es difícil de cambiar un hábito que ya está formado, tu costumbre, estoy intentando dormir al menos unos 10 minutos más antes o 20 minutos más antes de lo que dormía. Difícil, pero estoy intentando. No me juzguen. Aparte del acné, también causa las ojeras. Por eso estamos como el panda. Por eso trato de consumir muchos alimentos que dicen que te ayuda con las ojeras, como salmón, aguacate, palta, esos alimentos. Si es que no duermes lo suficiente, no vale de nada. Y un súper tip. Dicen que de 12 a 2 de la mañana es la hora perfecta. Es el golden hour donde la piel comienza a regenerarse. Así que a esa hora, sí o sí, tenemos que estar ya durmiendo, descansando, para que la piel pueda descansar y se pueda regenerar mejor. Justo la hora donde yo no duermo. Así que vamos a intentar. Si alguno de ustedes que están viendo este video también eran así como yo, que siempre madrugan, no duermen temprano, háganme una promesa. Vamos a dormir un poquito más temprano desde hoy. El número 5 es que te lavas la cara muchas veces. Nada en exceso es bueno. Como les dije, mañana y noche, dos veces es más que suficiente. Suficiente para lavarse el rostro durante el día. Si te lavas muchas veces, vas a quitar la grasa y humedad necesaria que tiene la piel. Entonces la piel va a quedar muy seca, muy deshidratada. Así que dos veces suficiente. Mañana y noche. Tampoco no hay que excedernos. El número 6 se la dedico a mi hermana. ¿En qué posición duermes? Tal vez no estás durmiendo de espalda. Así, con la cara abajo. Seguro alguno de ustedes que están viendo este video dijeron ¡Ups! Eso soy yo. Esta pose. Dormir de espalda con la cara abajo. Es bastante cómoda, pero no recomendable para tu piel. Obviamente, porque estás aplastando tu rostro, vas a dejar marcas. Por eso habrán experimentado, si es que duermen en esta pose, que cuando se despiertan, quedan así huellas y marcas en el rostro. Ese es un gran motivo para acelerar la aparición de las arrugas, líneas de expresión y los surcos faciales. El número 7 es algo que yo cometía al principio cuando empecé a maquillarme, pero ahora ya no. Orgullosamente podría decir que ahora no. No lavas bien tus brochas e instrumentos de maquillaje. Este sería algo para las personas que se maquillan especialmente. Recuerden cada cuánto tiempo lavan, desinfectan sus productos de maquillaje. No me digan que no se acuerdan. Yo también era una de esas personas. Me importaba maquillarme, que el resultado quede bonito, pero nunca me importaba lavar mis brochas o mis instrumentos de maquillaje hasta que me di cuenta de la importancia de la limpieza, del higiene en general para cuidar la piel. Porque todos esos instrumentos que utilizamos en nuestro rostro, como las brochas, las esponjas que usamos para el maquillaje, no se imaginan cuánta bacteria y cuánta suciedad hay ahí. que al ver no se nota mucho. Se ve blanco, se ve limpio y parece que está bien, pero de verdad es una de las cosas que tienen que tener más cuidado porque si es que siguen usando esas brochas, esponjas sucias en el rostro, eso va a causar el acné que con el tiempo tengan problemas en la piel. Aunque estoy muy ocupada y no tengo tiempo, trato de limpiarlo cada dos semanas mínimo. Si tengo más tiempo, cada una semana. Eso es ideal. Traten de mantenerlos limpios, limpiarlos cada una o máximo dos semanas. El número 8. Ya vamos terminando, pero todavía quedan unos muy importantes. El número 8 es que no te aplicas el protector solar siempre. Tal vez dirás, no, pero yo, yo sí uso el protector solar, sí me aplico. La cosa es que tiene que ser siempre. Un día así nublado, que llueve o tal vez si no salen de casa, piensan que no es necesario aplicarse el protector solar, pero si no voy a salir de casa, ¿para qué me aplico el protector solar? Es que sí es importante. ¿Por qué? Porque los rayos V del sol son tan fuertes que traspasan las cortinas, las ventanas también. Entonces, aunque estamos en casa, tenemos que proteger nuestra piel. Obviamente es bueno recibir el sol, vitamina D, pero los rayos V, los VB y VA no son tan buenos para la piel. Son bastante dañinos. Es uno de los motivos principales que causa el cáncer en la piel o diferentes problemas como dermatitis. Así que, eso. Súper importante, el protector solar. El número nueve, ¿no te estás duchando o lavando con agua muy caliente? También, sin nada que decir, porque yo era una de esas personas que me duchaba con agua hirviendo. Siempre mi mamá se burlaba de mí, me decía, te vas a cocinar, así, duchándote así con agua caliente, como si fueras un pollo. Es que yo soy bastante friolenta, entonces disfrutaba mucho ducharme así con agua más que tibia, casi caliente. Es que era relajante, sentía como que estaba en un sauna, pero es malo para la piel. No es recomendable ni agua muy caliente ni muy fría, porque nuestra piel es bastante sensible a la temperatura, a un cambio de temperatura así muy extremo. Eso sí, es algo que tenemos que evitar, vamos a tratarlo para nuestra piel. El número 10, por fin llegamos hasta el final. El último hábito es compartir maquillaje. ¿Compartes tu maquillaje? Ya sé, que siempre lo bueno se comparte, es mejor compartir, no hay que ser egoísta, pero en caso de maquillaje y cosméticos hay que ser egoístas. No es recomendable compartir maquillaje, cosméticos, productos de skin care que tiene contacto directo con la piel. Cada persona, cada uno tiene diferente tipo de piel y también, no sé si sabían que nuestra piel tiene bacterias, bacterias buenas y malas. Algunos tienen más y algunos tienen más bacterias malas. Una piel saludable es cuando ese nivel de bacterias buenas y malas está balanceado. Si compartes tu maquillaje, tus cosméticos o tus brochas, tus instrumentos de maquillaje también, estás compartiendo las bacterias también. Obviamente, eso no es recomendable, así que si alguien te pide que le prestes tu maquillaje, tus brochas tal vez, le vas a decir que perdón, pero no. Bueno chicos, esos fueron los 10 hábitos que nunca debes hacer para cuidar tu piel. Chequearon viendo el video, estaban cometiendo alguno de estos errores sin darse cuenta. Siempre estamos aquí para aprender, para compartir lo bueno. Como les digo, yo también estaba cometiendo estos errores hasta hace un tiempo o incluso hasta ahora. Todavía duermo bastante tarde, es algo que tengo que corregir. No se preocupen que lo importante es aprender y mejorar. Entonces, muchísimas gracias por verme hasta el final. Cuídense mucho, saben que los quiero y conmigo nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. Chequearon. ¡Niñan! ¡Niñan!